pues resulta que Donna ha tenido una hija rebelde así sin más hola qué tal locuelos locuelas bueno bienvenidos a un vídeo más y hoy vamos a tener un vídeo de reseña de novedades de una de estas novedades de otoño bueno otoño en España porque en los que estáis en el otro lado del mundo esos que tenéis la cabeza para abajo para vosotros es primavera pero bueno no os preocupéis porque este perfume va genial para el entretiempo o sea primavera otoño os va a casar perfectamente así que nada sin más dilación empezamos y empezamos hablando del frasco y si bien el frasco es exactamente igual que el Donald clásico lo que ha cambiado es el líquido este es más rosadito y lo que también ha cambiado es la parte del pulverizador la han puesto de plasticorro y es que huele es que tú te acercas la nariz y huele un poco como plastiquillo raro goma no sé no es nada agradable sinceramente no me ha gustado pero bueno tiene el hilo del collarcito de pinchos que le da el toque rocker a la fragancia y sí que es verdad que es bastante más modernillo más tirando a todo lo actual en perfumería que el clásico de Donna pero bueno lanzamiento de muy reciente y que no sé quién lo ha lanzado no sé quién es el perfumista detrás de esto he estado como una hora buscando buscando en las páginas oficiales buscando en foros buscando en noticias tal nada desaparecido no sé qué ha pasado con ese pobre perfumista señor perfumista o señora perfumista manifiestese que me apetece saber de quién es que oye si alguno lo sabe dejadme en los comentarios porque es que ya me estaba volviendo loca buscándolo pero bueno lo que sí sabemos es que pertenece a la familia olfativa floral oriental y las notas que tiene van a ser unas notas de salida que ya no van a sonar de otro tipo de perfumes así de estos últimos años y es que lo que va a llevar son grosellas bergamuta y pimienta rosa después vamos a tener un corazón floral donde va a reinar el jazmín ya que tiene tres tipos de jazmín y por último el secado vainilla bourbon y maderas una composición no demasiado complicada una composición que ya estamos un poquito acostumbrados a ver y oye una composición que funciona muy bien para climas templados para un versátil no que lo podemos usar para ir a trabajar para salir está este tipo de perfumes que rinden muy bien cuando solamente tienes muy poquitos perfumes y quieres uno que oye que realmente te encaje en todas las situaciones y es que a mí este perfume me recuerda mucho a si fiebre un lanzamiento de la pasada primavera de verdad mucho os dejo por aquí la reseña pero es que yo fue probarlo y decir madre mía si es que esto se parece muchísimo se parece muchísimo tal y es que viendo las notas sí que es verdad que comparten notas en común me parece que el de la grosella el jazmín me parece que no llevaba que si fiori llevaba zahar o algo así o neroli también lleva un tipo de flor blanca y también llevaba vainilla entonces en cuanto vi las notas pues dije vale sí igual no estoy loca de todas maneras si podéis probarlos y podéis comparar los dos dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido y a ver si soy yo la única que le saca el parecido porque es que a mí me parece un si fiori 2 por tanto si tenéis uno pues eso que para qué vais a tener dos tan 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 parecidos no lo veo yo demasiado útil entre comillas pero bueno quién y lo estoy diciendo yo que tengo los dos pero bueno cosas cosas de la vida pero vamos a hablar de lo que nos importa que también es el rendimiento la estela es una estela moderada pero es una estela muy amable vale es una estela muy envolvente que se te va a notar pero es una estela apaciguada que te deja hacer tu vida tranquilamente entonces de ahí lo que os digo de que es muy versátil muy osable en todo tipo de circunstancias lo cual oye eso también se agradece mucho en perfumes así y la longevidad me está durando unas 6 7 horas y digo lo que me está durando de verdad por así decirlo porque luego sí que es verdad que si pasas mucho la nariz conforme ha pasado más el tiempo o sea ahora mismo llevo con él puesto 8 horas 8 no 9 horas ya vale me lo puse esta mañana vale pues se sigue sintiendo pero tengo que acercar mucho la nariz entonces para mí son 7 horas útiles en las que de verdad oye el perfume todavía se desarrolla lógicamente la estela va bajando pero todavía tiene más vidilla ya después estos son los restos pero bueno la verdad que la fijación me ha gustado un montón sobre todo después de la decepción que me llevé con donna aqua que también os lo mencioné en otro vídeo tal y es que es que no dura nada huele muy bien pero no dura nada este claro eso de parfum el otro era de toilette pero jolín le eches por lo menos sacarlo a la calle y volver a casa y que todavía lo tengas eso por lo menos es lo que le pido yo a un perfume le pido siempre 6 horas que dura más más contenta que me pongo que dura menos me enfado así sin más así que por último hablaros de tamaños y de precios está lanzado en tamaño de 30 50 y 100 este de aquí es el de 50 pero el de 100 me imagino que será este tamaño o sea es que reutiliza los envases tampoco es que haya mucha diferencia y por último el precio increíble lo he visto el tamaño grande vale desde 70 y pocos hasta 100 y hola 30 euros es mucha diferencia de unas tiendas a otras así que si estáis interesados echadle bien el ojo porque oye es un ahorro estamos hablando de bastante dinero así que nada muchísimas gracias por estar aquí a esto es el vídeo de hoy esta es la reseña pero lo que sí recordaros haceros ahí un remember la semana que viene ya tengo la nueva programación entonces vamos a subir los vídeos vamos a subir como si tuviera yo aquí si lo subo yo madre mía los jueves lo voy a mantener a la misma hora a las 3 de la tarde y los domingos a las 7 8 de la tarde más o menos por ahí van a ir los tiros típico domingo no ya sofá mantita ahora que llega más el invierno tal que uno está más relax más calmoso pues ahí vamos a tener nuestra reunión de perfumería de la semana así que bueno contadme en los comentarios también a ver qué os parece lo del cambio de horarios y tal a ver si me vais a decir Marta la estás liando parda mira déjalo como estaban a ver si entre todos nos entendemos y a ver cómo puedo hacer para que casi todo bien en plan mi vida youtube etcétera 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 pero bueno muchísimas gracias por vuestra comprensión y nos vemos la semana que viene así que pasad buen fin de semana y hasta muy pronto hasta otra chao